En una casa de comidas no vas a encontrar platos sofisticados, no vas a encontrar productos extrañísimos, no vas a encontrar combinaciones sorprendentes. Todo va a ser reconocible, todo va a ser casero. En las casas de comidas lo típico es encontrarse manteles de cuadros, guisos tradicionales de legumbres, incluso de casquería, muchas recetas tradicionales que ya apenas se cocinan en las casas, los vinos de frasca, granel, platos que se han ido perdiendo en nuestra tradición y que aquí perduran, guisos lentos de horas, de fuego, de amor. Y un trato familiar, confianzudo. El público de las casas de comidas suele ser un público que acude a diario y entonces se sienten como en su casa. Es una forma de estar en casa fuera de ella. Al público extranjero que viene a visitar Madrid le encantaría visitar una casa de comidas porque en el fondo es como comer en casa de alguien la cocina de verdad. Una cocina donde hay verdad, donde hay producto, donde hay mimo y donde hay cariño.